Bueno, yo cuando he tenido el privilegio de conocer Di Stéfano, la gran linda del mundo del fútbol de Real Madrid, y siempre me decía, campeón, sigue así, eres el más grande, me decía siempre así. Así que yo gané un cariño especial por ese grande, grande persona, grande jugador, y obviamente que es, que me quedo siempre con una imagen de referencia, que era el Alfredo Di Stéfano. Así que muy contento, sabiendo, y él seguramente está contento, él y Raúl, que eran los que tenían más goles por este club, y están contentos por mí, que pasé los dos, y obviamente quiero seguir marcando cada vez más goles.